¿Bolsos gomelos? Tres datos cocteleros sobre Goyard. Si hay un bolso que no para de ver, pero que no sabe qué marca es, tal vez sea un Goyard. La empresa es considerada una de las grandes representantes del auténtico lujo silencioso. No vende sus productos por internet, no da entrevistas y no hace publicidad. Eso sí, mantiene su influencia estando en los armarios y en las manos de las personas más influyentes desde finales de 1700. Su historia empezó como la de Louis Vuitton, con la producción de maletas. Nació en 1792 como Maison Martin, una compañía creada por Pierre-François Martin enfocada en baúles. Era una de las preferidas de la aristocracia francesa y por eso se convirtió en proveedor oficial de Carolina de Bourbon dos Sicilias, duquesa de Ber. En 1845 la empresa contrató a un joven aprendiz, François Goyard, quien en 1852 tomó el mando y le cambió el nombre a Maison Goyard. Su hijo Edmond fue el responsable de crear el estampado Goyardín, el monograma que distingue los productos de la compañía desde 1892. La historia cambió en 1988 cuando un fanático de los baúles de la colección de bolsos y de la línea de accesorios para perros, Jean-Michel Cignol, conocido por ser el creador de la marca Chippy, compró la empresa. La internacionalización de la compañía se convirtió en su principal objetivo.